saludos para todos y bienvenido al canal para los que me escuchan por primera vez mi nombre es lisa y hoy estaré hablando sobre las monedas modernas con mejor desempeño del 2020 de hecho van a poder observar monedas modernas que se desempeñaron mejor entre las emitidas en el 2020 incluyen algunas monedas con fechas del 2019 y 2021 que se lanzaron en el 2020 sorprendentemente que parezca aunque este año del 2020 realmente ha sido un reto para mucho debido al coronavirus y las múltiples repercusiones económicas y sociales de todo el mundo pero fue un buen año para el pasamiento numismático y el mercado de las monedas y les diré más estas tendencias reflejaron el cambio en el mercado hacia niveles aún más altos de comercio en línea que antes y también se vieron reforzadas por el aumento de los precios de los metales preciosos de oro plata y platino que subieron bruscamente en el 2020 por lo tanto los compradores de monedas tuvieron excelentes oportunidades entre las colecciones de este año emitidas por las casas de monedas del estado de estados unidos y del mundo la casa de la moneda de los estados unidos emitió la moneda del 2020 w american gold eager de hecho esta moneda moderna tuvo una grandiosa venta jamás emitida lo que explica el frenesí por obtener dicha moneda y el v 75 silver eagle se vendió por 83 dólares bueno aquellos que pudieron realizar un pedido con éxito antes de que la moneda se agotara en las primeras dos horas en las semanas siguientes llegaron hasta mil dos mil dólares por un proof 70 y bueno a medida que se va certificando más monedas y se han llegado al mercado pues entonces ahora se se cotiza por un poco menos porque siempre al principio todos lo quieren obtener pero ahora por un poco menos de 375 400 bueno un poquito menos un poquito más de 600 pero por un men state o un proof 70 con etiqueta first day aporta mucho más así es que ojo cuando van a verificar los precios ahora están mucho más baratos en cuanto a la moneda de oro desapareció aún más rápidamente alcanzando un máximo de alrededor de 15 mil dólares estoy hablando el de oro ahorita estaba hablando el silver eagle el de plata pero ya el de oro pues alcanzó mucho más y algunos distribuidores hasta pidieron hasta 20 mil dólares por una calificación pf 70 así es que se puede notar que esta moneda moderna ha desempeñado ha desempeñado muy bien en el 2020 y bueno luego están las monedas de 400 años de aniversario de mere flower con excelentes diseños y el juego de dos monedas de oro de los estados unidos y el reino unido así como la moneda de oro de prueba inversa con la denominación de 10 dólares de hecho este conjunto de medallas y monedas de plata de eeuu y del reino unido estaban a un precio de 150 dólares aunque muchos los están vendiendo entre 235 275 un poquito más para las monedas emitidas por el royal mint con un empaque ligeramente diferente ahora power coin que es una compañía de monedas e italiana produjo una segunda serie de monedas de pruebas de plata de 3 onzas con un temático artístico llamado micro puzzle tres ser perdonen mi inglés pero qué bonita está esa moneda verdad que sí y el concepto son pinturas legendarias en forma de un rompecabezas parcialmente completo hecho de cientos de pequeñas piezas de colores con varias en la parte superior sorprendentemente todo esto se hace con un dado y esta moneda rompecabezas se ofreció en marzo aunque con fecha del 2019 porque la producción de la moneda se retrasó como pueden observar su diseño se inspiró con la obra de vincent vanco de 1889 al lanzarse esta moneda se ofreció por un precio de alrededor de 500 dólares que subió rápidamente y en ebay se vendió monedas alrededor de mil dólares y otras monedas para los minoristas que actualmente están en el rango de 1500 a 2000 dólares al igual que la primera moneda de la otra serie de arte de power coin el great micro mosaic passion que ganó varios premios esta moneda de starry knight acaba de recibir una nominación a la moneda del año en la categoría de moneda más innovadora así es que ojo con estas preciosas monedas y del arte de power coin en este caso otra moneda que fue a que tuvo un buen desempeño en el 2020 es la moneda de que representa con diseño de monedas clásicas que son más conocidos o más queridos como la moneda una y el león que aparecieron originalmente en 1839 en una moneda de oro británica y el año pasado el roger men emitió moneda de oro y plata y esas monedas han sido de gran éxito históricamente en la acuñación de monedas modernas y la moneda de prueba de plata de 21 costaba 200 dólares en la casa de la moneda pero ahora se venden alrededor de 4 mil dólares e incluso más en grados de pf 70 así es que ojo siempre pueden ir a google para que busquen más información y precios actualizados de hecho de is indian company en el reino unido que emite monedas de colección y lingotes de san helena con diseños numismáticos clase ellos emitieron una nueva versión de una y el león diseñada por jen davis quien han diseñado moneda para la royal mint y la misma compañía lanzó recientemente una serie de monedas de prueba de oro y de plata de una onza otra moneda que es preciosa y me encanta es la octagonal la fallete coin que esta moneda es del 2020 y que rinde homenaje a un diseño clásico del pasado y que es la moneda de prueba de plata de 2 11 hechas en forma octagonal que conmemora el 240 años de aniversario de la llegada del marqués de la fallete a boston en la fragata hermione en 1780 junto con 6000 soldados para ayudar al esfuerzo dirigido por george washington para asegurar la independencia de las colonias americanas del monarca británico asistencia que resultó ser decisivo en ganar también se ha emitido en una versión de prueba de 10 euros en la forma redonda que redonda normal no entonces la moneda octagonal siempre puede ir a la casa de la moneda para verificar para más información y sus precios son de 165 euros además de verificar si todavía está disponible así es que siempre deben de verificar primero si está disponible en la casa de la moneda si no la van a encontrar en google de estas compañías privadas y muchas veces ya están certificadas como por ejemplo una moneda certificada por ngs y calificado como pf 70 lo puede encontrar alrededor de 600 dólares otra moneda que hay es en la casa de la moneda de part me que celebró sus 30 años de aniversario en el 2020 con el lanzamiento de todo tipo de monedas especiales de coca burra de una a 11 con diferentes tipos de monedas como el de floral también la moneda de prueba el de proof de color otra moneda es la primera moneda proof de plata con un tocado de color rosado de 5 onzas muy bonita siempre puede ir directamente a por por alrededor de 130 la pieza y hoy se puede vender típicamente por alrededor de 300 dólares aunque algunas ventas fueron con calificaciones de pf 70 teniendo un precio mayor de 400 dólares un poquito más otra moneda que ha gustado muchísimo el de los simpson y la única casa de la moneda que ha obtenido los derechos de licencia para emitir estas monedas de franquicia de televisión animada enormemente popular y de larga duración son los sensón esas monedas que son muy populares y que están en la casa de la moneda de part mint que comenzó a emitir sus monedas de colección y lingotes simpson y afina a fines de noviembre en la casa de la moneda lanzó su primera moneda proof de simpsons de plata en alto relieve de 2 onzas que presentan un gran retrato de homer con grandes ojos verdad y les diré que esta moneda se agotó en aproximadamente un día en la casa de la moneda donde tenía un precio de 226 y ahora se ha estado vendiendo por 300 y 400 en ebay y mucho más recuerden que les dejo sitios web para más información en la cajita de referencia aquí abajito del vídeo y es verdad que estas son solo algunas de las monedas del 2020 que han tenido un buen desempeño en el mercado numismático pero no queremos olvidarnos de otras monedas como las monedas recientes del de 35 aniversario de back to the future de perc mint otra es la ultra high relief proud eagle de royal canadian mint entre otras monedas y cual moneda le gustó de los que les presenté bueno a mí me gustó el octagonal creo que su forma y el diseño es muy original y clásico y bueno mis queridos amigos y amigas espero que hayan sido de su agrado este vídeo y si les pareció bien pues esperaría un like un dedito arriba como aprecio a mi trabajo también apreciaría si compartieran mi vídeo en sus redes sociales para que llegara a otros hogares y aquí también le dejo mi dirección bueno para los que necesitan asesoría o quieren saludarme también si desean enviarme una donación son muy bienvenidos muchas gracias por su gran apoyo en el canal y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho más